En el aire, Emanuel Rodríguez, Peroncho en la mañana de Juan Domingo. ¿Y si sale bien? Flacos, se están poniendo de moda las milanesas de mortadela. El derrumbe en el consumo masivo en Argentina es histórico. No hay registro de una caída de esta magnitud. Lo único que se cayó casi tan rápido como el consumo en Argentina es la imagen de Alberto Fernández. Pero ni siquiera eso cayó tanto, porque tampoco estaba tan arriba. La caída del consumo en Argentina no tiene precedentes, porque la gente lo único que está consumiendo es la basura que produce el acide. Y la basura no alimenta. En julio, el consumo masivo cayó un 16,1% interanual. Es la baja más significativa en la historia del país. Supera incluso la crisis de 2001, la pandemia y la era Macri. Y eso se explica porque el gobierno de Milley es una combinación psicópata de la crisis de 2001, la pandemia y la era Macri, sobre un grueso colchón de falcón verdes. En la primera semana de agosto, el desplome superó el 21%. Si una caída como esta ocurriera durante un gobierno peronista, tendrías a todos los medios de comunicación diciendo que estamos en el apocalipsis cataclísmico, destructivo del colapso desastroso del fin de la Argentina. Por suerte para los tituladores, gobierna Javier Milley y Alberto le pega a la esposa. La baja se sintió tanto en hipermercados como en comercios barriales de todo el país, pero con una mayor afectación en las provincias, donde las ventas cayeron hasta un 24,6%. La parte buena es que los empleados de comercios, que aún no han sido despedidos, tienen más tiempo para ver en redes sociales que hay un milagro en Argentina, porque Donald Trump habló de Milley. La combinación de devaluación, el aumento incontrolado de precios regulados y una política de ajuste económico severo han devastado el poder adquisitivo de los sectores medios y bajos, ahora ambos conocidos por el nombre genérico de pobres. El gobierno presionó a los supermercadistas para que generen descuentos y promociones de todo tipo, pero a pesar de eso, el consumo sigue sin repuntar, porque ahora es la gente la que le dice al presidente no hay plata. La poca plata que podría circular está en billeteras virtuales que generan una ilusión de no perder frente a la inflación y la gente no gasta porque no tiene o porque le tiene a la política económica de este gobierno la misma confianza que a un papel higiénico de fibra de vidrio. La incertidumbre es total. Nadie sabe qué va a pasar ni a dónde está el fondo. Che, yo sí sé dónde está el fondo. Si quieren voy y pido plata. No, Luis Caputo, deja. La situación es aún más grave que en la era Macri, con una caída en el consumo que casi cuadriplica la registrada en el peor mes de Macri en 2016. Mirá que había que meterle esfuerzo para ser peor que Macri. Peor que el peor. El último círculo del infierno tiene un inodoro que va aún más profundo. Ahí está mi ley. Prometieron crecimiento económico, pero el consumo se cae más rápido que el prestigio de Novaresio. Para comer bien tiene que ser el perro de Karina Milley, en cuya alimentación, por cierto, el gobierno ya gasta, de la nuestra, como dicen ellos, más que en cualquier jubilado de la Argentina. El perro de Karina Milley aparece al lado de un bollero de Berna. Hay que reconocer que el gobierno de Milley ha encontrado una solución novedosa al problema de la demanda agregada. Hacerla desaparecer por completo. Milley ya había dejado en claro durante la campaña que para él el mejor estímulo para la economía era dejar que la gente se muera de hambre. Es un plan brillante, porque cuando todos estemos demasiado débiles para quejarnos, no habrá más protestas contra el ajuste. Un éxito. Imaginate un camión sin frenos bajando por una montaña empinada. Ahora imaginate que al camionero le dicen que la mejor forma de frenar es pisar más el acelerador. Bueno, eso es Milley con la economía argentina. Cuesta abajo a toda velocidad. O como dicen los macristas, lo mismo que hizo Macri, pero más rápido. La recuperación económica de Milley es tan efectiva que ahora los argentinos podemos gastar nuestro tiempo en actividades más creativas y divertidas que ir de compras. Ahora, por ejemplo, podemos contemplar la heladera vacía y preguntarnos por qué el déficit cero te deja con cero alimentos en los estantes. ¡Qué misterio! Milley sigue hablando de éxito de su gestión. Imaginate lo que tendría que pasar para que admita su fracaso. No, 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 deja, deja. Mejor no lo imaginemos. Mejor no demos ideas. Milley dijo que lo peor ya había pasado. Pero parece que a Milley le sucedió lo mismo que a mi vecina con su hijo libertario de 40 años que volvió de Buenos Aires. Confundió pasar con quedarse a vivir. Milley dice que lo peor ya pasó, pero él es lo peor. Y lo peor de que él sea lo peor es que Milley siempre te demuestra que puede ser peor. Profundiza en el error. Apuesta a fondo por el desastre. Se especializa en superarse a sí mismo, pero en lo malo. Nunca pierde la oportunidad de empeorar las cosas. Nunca deja pasar una oportunidad para hundirnos más. Se asegura de que lo malo nunca tenga límite. Hace de cada error una oportunidad para un error mayor. Se esmera en perfeccionar la catástrofe. No se conforma con el desastre, lo reinventa. Tanto confiar en la mano invisible del mercado y la mano invisible del mercado nos está haciendo fuck you. La mano invisible del mercado se parece mucho a la mano visible de Alberto. La recuperación económica de Milley es como si el Titanic hubiera esquivado el iceberg a toda velocidad para chocar con otro iceberg más grande. Y encima Milley te exige que le agradezcas que no chocamos con el primer iceberg. Y seguimos en el Titanic. Queda claro que este experimento de reducir el Estado en medio de una crisis económica es como sacarle el salvavidas al náufrago porque total el barco ya está hundido. Milley prometió que al reducir el Estado todos tendríamos las mismas oportunidades. Y es cierto, todos tenemos la misma oportunidad de vivir en una caja de cartón. ¿Cartón? ¿A dónde? Confísquenlo. Tranquilo, Jorge Macri, no es pa' tanto. El achique del Estado nos agrandó a todos el fin de mes. Antes, el fin de mes eran los últimos 5 o 10 días del mes. Ahora, el día siguiente de cobrar tu sueldo, comienza el fin de mes. Terminás de pagar las cuentas y en tu cabeza suena el cañonazo. Comienzan los juegos del hambre. Te dicen por todos lados que frenó la inflación. Milley frenó la inflación. Pero ese 4% mensual, por un lado, sigue siendo la inflación más alta del mundo. Y por otro lado, los precios que no suben son los de las cosas que ya nadie puede comprar. Pero frenó la inflación. Flaco, no tenés un mango. Pero frenó la inflación. No, no la frenó. Sigue aumentando todo. Pero aumenta menos que no he pasado. Bueno, sí, eso puede ser. ¡Ja! ¿Viste? Meado por el león. Anda cagada. No, pero pará, pará. No me puedes prestar 10 mil pesos. Iba a escribir que controlar la inflación a costa del poder adquisitivo de los trabajadores es como apagar un incendio usando nafta. Pero la verdad es que la nafta está tan cara que a ese chiste lo tengo que hacer con GNC. Te venden una inflación mensual del 4% como estabilización de la economía. Una inflación del 4% con masa era el caos absoluto. Pero ahora es estabilización. Con todas nuestras vidas desestabilizadas. La nación más te quiere convencer de que disfrutes de una inflación controlada mientras buscas qué comer en la basura. Milei ha logrado controlar la inflación. Te dicen. Lo ven a Milei piloto de un avión en picada. Lo ven que cierra los ojos y acelera. Lo ven estrellar el avión y te dicen un aterrizaje perfecto. El mejor aterrizaje de la historia. Pero los gritos, la desesperación, la gente que se murió. Nah, lágrima de zurdo. La inflación está tan controlada que ya no tenés que andar eligiendo el precio más accesible. Como no podés comprar nada, ni siquiera vas al almacén. Todo un alivio. Si supieran quién fue Jean Paul Sartre, los libertarios lo podrían llamar para que valore positivamente la gestión económica de Milei. La nada de poder adquisitivo que queda es un testimonio del control de la inflación de Milei. Al fin y al cabo, en la nada, el precio de todo es irrelevante. ¿Qué pasó con la seguridad económica que nos iban a traer? Porque esto tiene la seguridad de una ruleta rusa. O ni siquiera. Porque en la ruleta rusa hay chance de sobrevivir. Como el único libro que alguna vez intentaron leer es uno de autoayuda, nos han llevado a vivir la economía con esa filosofía, con esa misosofía de vivir cada momento como si fuera el último. Cada peso que gasto, lo vivo como si fuera el último. ¿Por qué es el último? Veo a los malabaristas en los semáforos y me largo a llorar porque me hacen acordar a los malabares que tengo que hacer para pagar la tarjeta. Que me dejen de llamar, loco. Ya me llamaron ayer, le dije que no tenía plata, me siguen llamando. Los supermercados lanzaron compras en tres cuotas para ver si venden algo porque el 80% de los que van al súper entran porque hay calefacción. La única vez que llené el carrito este año me desperté antes de llegar a la caja registradora. El choclo en latas está por encima de los 22 mil pesos. ¿Qué te pasa? Ni que le hubiera pintado Andy Warhol a la lata. La promesa de crecimiento económico de Javier Milley es una estafa más grande que cuando Alberto dijo ser el primer feminista. La estrategia en realidad es la depresión económica. Mi economía de hecho está tan deprimida que está todo el día escuchando Radiohead. Lo peor de una economía deprimida es que no te alcanza para la sertralina. La economía argentina iba a crecer. Se iba a ir arriba como pedo de buzo según Milley. Y ahora está ahí más triste que una película de Lars von Trier. Nos prometieron brotes verdes y nos dieron brotes psicóticos. La ministra de Seguridad Patricia Ulrich negó haber participado de la organización de la visita de diputados libertarios a genocidas de la última dictadura. En el mismo sentido yo quiero aprovechar para negar haber participado del peroncho del Iberi de ayer. Es cierto lo conduje pero no tuve nada que ver lo escribí también sí lo publiqué sí, sí pero no tuve nada que ver. La jueza de Nueva York Loreta Presca le ordenó a la Argentina pagar 142 millones de dólares a los 12 fondos buitres que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país. Javier Milley ya se puso sumamente firme frente a la jueza. Con todo respeto no puedo cumplir esa orden pues va en contra de mis principios. Mi lealtad supera cualquier mandato impuesto. Mi conciencia me impide actuar en contra de lo que considero justo. Prefiero enfrentar las consecuencias de mi desobediencia antes que traicionar mis valores. Pero de ninguna manera vamos a pagarles esos 142 millones de dólares a los fondos buitres. Si son fondos buitres de verdad no pensamos pagarles menos del doble. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario con el que el Ministerio de Capital Humano buscaba llegar hasta la Corte Suprema con su negativa a repartir los alimentos almacenados en sus galpones a los comedores sociales. Insisten con no repartir toda la comida comprada por el gobierno anterior. No me quiero imaginar lo que va a costar pedirles que compren comida nueva. No sé, va a haber que ir a Cámara de Casación, Corte Suprema, Parla Sur, Corte Interamericana de Derecho Humano, Naciones Unidas, Tribunal Mundial de Justicia Cósmica, Congreso Universal de Ética Interestelar, Corte Suprema de Realidades Paralelas, Asamblea Interdimensional del Equilibrio Cuántico, Consejo Absoluto del Multiverso, Corte de la Singularidad Existencial y cuando todas las instancias estén agotadas, Héctor Mañeto. ¿Es usted la máxima autoridad de este universo? Sí, métanse la comida en el orto. ¡Gracias! ¡Gracias!